Policía, Juan Pablo Ramos. También ha ido en cumplimiento de su deber, Policía, Ramiro de Jesús Sánchez. En memoria de ellos, la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla realice el toque de silencio. Y posterior a ellos, todos los presentes ofrecemos un minuto de silencio. Les pedimos ponerse de pie. ¡Gracias! Guardamos un minuto de silencio.